La nueva temporada de clasificación ha comenzado y la verdad es que esta temporada me hace recordar a los viejos tiempos de ranks de Apex Legends La verdad que con la temporada pasada me dejó mucho que desear porque estaba demasiado fácil y sentí que no me exigía absolutamente nada De hecho, tener meses sin jugar el juego y regresar y llegar a Master siento que era algo demasiado fácil tomando en cuenta de que no estaba tan recurrente en el juego Pero obviamente es porque la temporada pasada era demasiado fácil y el emparejamiento era malo De hecho, hice un video sobre eso explicando sobre cómo funcionaba ese emparejamiento, los puntos para que entendieran un poquito más de qué forma se desarrollaba Esta nueva temporada está completamente diferente y renovada, de hecho la siento como las primeras temporadas de Apex Legends Donde el posicionamiento era muy importante ya que en rangos muy altos los equipos llegaban a sobrevivir hasta el final De hecho, los círculos finales 3, 4 y 5, 10, 9, 12, 13 equipos en la partida hacen que esto se vuelva mucho más tenso Por lo que subir rangos o llegar a un rango específico es mucho más complicado Como ustedes saben, antes tenía la costumbre de que en cada temporada traía una serie de cómo llegar a Predator Primero llegaba a rango Predator y después les explicaba qué es lo que yo hacía para poder llegar a Predator Pero me di cuenta que es mucho más fácil analizar a los jugadores más importantes en este momento Así que me di la tarea de analizar a los jugadores que están topeando en rango 1, rango 2 y rango 3 de Predator Ver todo lo que hacen durante sus partidas y así sacar una lista de consejos para que ustedes puedan seguirlos y llegar a rangos más altos Obviamente, para llegar a Predator tienes que tomarte el día en total y jugar unas 8 o 9 horas para que eso sea rentable Para que puedas sumar una gran cantidad de puntos y puedas mantener el Predator Sin embargo, esta guía también te va a servir en dado caso de que estés estancado en algún rango y quieras subir a otro rango Y no logres encontrar respuesta de por qué sigues estancado Así que, de alguna u otra forma, vamos a explicar qué es lo que los jugadores profesionales están haciendo para poder ser Predator Y así ustedes pueden copiar un poquito de esto, seguir sus consejos y de alguna u otra forma poder llegar al rango que ustedes anhelan O no sé, tal vez puedan ser Predators también El primer punto que quiero tocar o en el que quiero hacer hincapié es principalmente en la composición de leyendas Esto es muy importante y quiero que entiendan que una composición de leyendas va a depender bastante del desenvolvimiento O no sé si esa palabra exista, pero el cómo se desenvuelva todo tu equipo principalmente en la partida Aquí toda la gente recomendará, o he estado viendo en muchas guías, que utilizar leyendas main es lo mejor y lo más viable Y no descarto esa posibilidad, de hecho, si tú quieres utilizar alguna leyenda que sea tu main Porque te sientes mucho más cómodo con ella o sientes que puedes hacer un mejor papel con ella Utilízalo y siéntete cómodo con esa leyenda Pero creo que a mi punto de vista tienes que utilizar las composiciones de leyendas que más están utilizando en este momento en las partidas Te explico rápidamente a qué me refiero con esto Las leyendas que se usan en las partidas o que la mayoría de las personas están utilizando Te van a dar cierta ventaja o desventaja en dado caso de tenerlas o no tenerlas Te pongo un ejemplo muy rápido La mayoría de los mapas que se están jugando terminan en anillos con zonas muy abiertas De acuerdo al bufeo que se le dio de la ultimate, se está viendo mucho Gibraltar en las partidas Por ende, que si tú llevas un equipo sin Gibraltar y te toca un lugar open Donde tienes que cubrirte simplemente con una roca y hay tres equipos con Gibraltar Tu equipo te van a ultear con la ulti de Gibraltar y no vas a poder escaparse a ninguna Y vas a tener que comerte todo ese daño Esa es la desventaja que tienes al no utilizar la misma leyenda que los demás jugadores Pero por ejemplo, si tu equipo tiene Gibraltar, no importa cuántas veces te ultean Puedes utilizar la cúpula de Gibraltar para así no comer mucho daño o también para estabilizarte Es un ejemplo muy burdo, pero quiero que entiendan que el no utilizar las leyendas que la mayoría de la gente está utilizando Te pone ya en desventaja al momento de iniciar la partida Es por eso que las composiciones de leyendas que más se están utilizando en este momento Y que vamos a estar hablando principalmente de acuerdo al top 1, top 2 y top 3 Predator Son las siguientes La composición más fuerte y que la he visto en un 40 o 50% de los equipos Es la composición de Revenant Aprovechando las nuevas habilidades que tiene esta leyenda para tanquear bastante daño Tenemos a Bangalore, aprovechando los humos para poder comprar a los compañeros La ultimate para poder rotar, para poder dispersar enemigos o para poder bajar enemigos de la altura Porque los mapas que se juegan tienen mucha verticalidad Y con verticalidad me refiero a que hay mapas donde tienes que subir hasta ciertas zonas Para poder seguir peleando o para poder seguir en la batalla A eso me refiero simplemente con la palabra verticalidad Entonces, las composiciones que les explicaba principalmente eran Revenant, Bangalore y Gibby Ok, estas leyendas son las que se usan ahorita principalmente Ya expliqué rápidamente por qué Revenant por el tanque de daños Bangalore por los humos y la habilidad última que tiene muchas, muchas cualidades en una partida rank Y Gibby que tiene casi todas las cualidades de una partida rank igual que Bangalore Pero al mismo tiempo también tanquea mucho daño De hecho Gibby es como una combinación entre Revenant porque tanquea daño con el escudo de mano Y al mismo tiempo te puede ayudar mucho a las rotaciones y estabilizarte por la ulti, por los humos o por la cúpula En este caso, es por eso que se está utilizando bastante Como los mapas son muy pequeños, ocupas leyendas que te ayuden a estabilizarte Y no siempre las leyendas que te estabilizan tienen que ser en casas Como una Catalyst o un Caustic También pueden ser leyendas que tengan mucha cobertura en un terreno Como un Newcastle podría utilizarse en vez de Gibraltar Pero digo, ya queda su opción y simplemente estoy estudiando lo que más se utiliza en estos momentos Luego, vamos a pasar rápidamente a otra composición que se está utilizando bastante Que es Revenant, Bangalore y Horizon Les explicaba lo de la verticalidad y esto principalmente es para poder así de cierta forma Ustedes poder tomar siempre la altura o tener la ventaja sobre ciertos equipos que están tomando la altura Esa es la única diferencia con Horizon para así poder ganar ciertas ventajas esta misma leyenda O también otra composición que se está utilizando mucho es Horizon, Gibraltar y Bangalore Es una composición que está en mucha desventaja en dado caso contra un equipo que tenga un Revenant Porque el Revenant puede tanquear bastante daño Pero también entiendan que si tienes muy buen trabajo en equipo Estás muy bien comunicado con tu equipo No necesitas llevar un Revenant en tu equipo Porque pues con que tres jugadores le disparen al mismo Revenant Pues le bajarán sus escudos o le bajarán ese extra de vida que tiene de acuerdo a su ulti Pero bueno, esas son las tres composiciones que más se están utilizando Obviamente puedes cambiar tus leyendas de estabilización Digamos, en vez de una Bangalore puedes utilizar lo que es una Catalyst En vez de un Gibraltar puedes utilizar lo que es una Catalyst Si no sientes que tengas mucho Game Sense puedes cambiarnos a tu leyenda de estabilización Por una leyenda de Scan para que puedas jugar un poco más Rusher, un poco más aventado Ya sea como un Bloodhound o con un Seed Aunque Seed no lo recomiendo mucho, pero Bloodhound yo creo que está bastante bien En cuanto a composiciones de leyendas, esas son las principales Si usas estas composiciones de leyendas te darás cuenta que obviamente irás avanzando más rápido en rangos Porque la gente ahorita no está jugando tan encerrado en las casas Si te encontrarás en alguna que otra partida A jugadores que utilizan a Caustic, a Catalyst De hecho hay top mexicanos que utilizan leyendas de defensa Que no las recomiendo tanto en este modo de juego ahorita Como se está jugando por el tipo de leyendas que existen Porque hay muchas leyendas que pueden conteriar a las leyendas que se encierran Por ejemplo, un Horizon puede conteriar a un Caustic que está encerrado a una casa O a una Watson o a una Catalyst Entonces, simplemente utiliza las leyendas que te estoy diciendo aquí Si crees que son de utilidad Si no, prueba las que tú quieras y sigue experimentando Ahora vamos a hablar un poco de los mapas Los tres mapas que se están jugando actualmente son King's Canyon, Olympus y Broken Moon De acuerdo a cada mapa puedes tú de alguna u otra forma ir variando tu composición de leyendas Por ejemplo, en King's Canyon sí sirve bastante tener leyendas de defensa En Broken Moon no tanto porque son mapas de verticalidad Son mapas donde las rotaciones son muy extensas De hecho, los anillos de Broken Moon son mucho más separados que los anillos de los otros mapas Por lo que utilizar leyendas más de movimiento es mucho más viable O utilizar una Catalyst es mucho más viable Porque puedes defenderte al mismo tiempo rotar Digo, va a quedar en tu perspectiva como lo quieras utilizar Pero las composiciones que te di van a servir para estos tres mapas Para que tu modo de juego sea un poco más dinámico Pero bueno, estos tres mapas en cuanto a King's Canyon, Broken Moon y Olympus Tenemos que entender una cosa Y es que en estos tres mapas hay third party Si en los otros mapas hay third party Sabemos que esto existe desde que el juego se inventó Pero en estos mapas principalmente el third party ampunda de una forma increíble Y vas a ver que muchas leyendas o muchas personas van a evitar los enfrentamientos de primera instancia Para así no tener que enfrentarse al third party Tres consejos básicos para poder evitar un third party muy muy rápido Primero que nada, cuando caes en un spot Tienes que entender que tienes que familiarizarte con ese spot Por lo que yo recomiendo es que en estos tres mapas Ustedes de alguna u otra forma Encuentren un lugar para caer constantemente Eso les va a servir muchísimo porque se van a aprender ese lugar Y en dado caso que caiga gente que no esté muy familiarizado con ese spot Pues van a tener mucha más ventaja contra esos jugadores Ok, entonces yo les recomiendo el poder caer en un lugar Donde siempre ya estén como muy constantes o muy acostumbrados a este tipo de lugar Otra cosa importante para poder evitar el third party Es ver cuántos equipos caen cerca Si ves que caen tres, cuatro equipos Pues no pelear Porque por muy bueno que seas Si te apuntan seis armas al mismo tiempo Estás eliminado Y un consejo muy importante es saber cuándo retirar Si ves que hay tres equipos o dos equipos O sientes que en una pelea ya pasaste más de un minuto o dos minutos Y no conseguiste un knock Y tienes que moverte a la zona Te recomiendo mejor moverte Tratar de avanzar De alguna u otra forma quedarte en ese lugar Simplemente es hacer ruido Para que la gente venga y te dispare por la espalda O te arruinan el enfrentamiento O estén esperando a que tengas un knockado O a que tu equipo esté en desventaja para llegar a matarte Por lo que no pierdas el tiempo La verdad es que perder el tiempo en partidas ranks o partidas clasificatorias Te hace tener muchos problemas en todo el desarrollo de la partida Perder tiempo no te deja lutear con la agusticidad Perder tiempo no te ayuda a poder rotar con mucha agusticidad Y perder tiempo te hace gastar healings o recursos Que a lo mejor te pueden servir en otras batallas Donde tienes un poco más de ventaja Por lo que tómalo en cuenta Para así no caer en manos del third party constantemente Ahora pasemos a otro punto muy importante El cómo se desarrolla el juego o el modo de juego Que están teniendo los profesionales actualmente en Apex Legends Apex Legends ha girado muchísimo Y ha cambiado bastante en las diferentes formas de jugar Pero en estas partidas clasificatorias En esta season se está jugando de manera muy particular Primero que nada en el juego temprano Es tomar un contest ¿Qué es tomar un contest? Caer en el spot que ya tienes tú predeterminado Si cae un equipo Pues eliminarlos o intentar eliminarlos Obviamente en el mejor de los casos Y una vez que los eliminas Esto te va a ayudar principalmente a sacar unos puntos Para poder proseguir al juego medio En el juego medio la mayoría de la gente O la mayoría de los jugadores Simplemente lo que hacen es rotar Tratar de no meterse a tantos enfrentamientos Tratar de no estar peleando tanto Para así evitar el third party Para esto utilizan dos tipos de armas Las armas de largo alcance Y un arma de corto alcance Esto es para que las armas de largo alcance Le permita sacar puntos a larga distancia Sin tener que meterse al embrollo Así evitar muchísimo third party Y las armas a corta distancia Para poder enfrentarse a jugadores Que se acercan rápidamente Todas las armas de larga distancia Que se están utilizando Son el triple take El 30-30 La wigman Longbow Y armitas Que son principalmente snipers Luego les traeré un video De las mejores armas O el top 10 de armas Que se están utilizando En rangos predator Para que ustedes también Las utilicen Pero en este caso Es lo que más se está utilizando Y a corto alcance Se está utilizando Lo que es la car La 99 La proler del paquete O el alternador Con disruptor Entonces el juego medio Es principalmente Tratar Derrotar Y solamente pelear En defensa En dado caso Que la gente Se te esté acercando O simplemente Para conseguir una posición Ahora Para llegar a la fase Del juego tardío Toda la gente O los jugadores Que están topeando Están teniendo Muchos más puntos Lo que están haciendo Principalmente Es no meterse Al centro de la zona Es siempre ir entrando De afuera de la zona Hacia la zona Y dirás Pero es que alguien Te puede holdear Te puede estar esperando Sí Con las nuevas Iva Towers O con los nuevos globos Es mucho más fácil Rotar de esta forma Siempre y cuando No sea anillo 4 Anillo 5 O anillo 3 Estas rotaciones Se pueden utilizar En anillo 1 Y anillo 2 Porque los globos O los círculos Aún están mucho más grandes Y que la gente Te rompa los globos Es mucho más complicado Pero en anillo 3 Anillo 4 Y anillo 5 Es muy complicado Rotar con globos De hecho En estos 3 anillos En estos 3 últimos anillos Lo principalmente El anillo 3 Es tratar de moverte Sin que la gente Te vea Para que no Te estén disparando Así que de esta forma Haces una rotación Mucho más limpia Actualmente no puedo Profundizar tanto En rotaciones Porque nos tomaría Muchísimo tiempo Espero próximamente Traerles un video De cómo rotar De forma más asertiva Y de alguna otra forma Que puedan entender Cómo poder hacerlo Y así evitar daño Y pues obviamente Sumar mayor cantidad De puntos Un otro consejo Importante es que les voy a dar De forma generalizada Para que ustedes puedan entender Qué es lo mejor De lo mejor Para así no estar en desventaja Contra los enemigos Es principalmente esta Craftear los escudos Siempre que tengan oportunidad Siempre tener unos buenos escudos Te va a dar mucha más ventaja De hecho Escoger spots Para caer Donde hay un crafter Te va a dar mucha ventaja Sobre los demás jugadores Para obtener buen loot Para sacar las armas del crafter O simplemente para poder Obtener O tener mucho más gines Que los demás jugadores Así que Mucha importancia Darle a los crafter Los crafters son muy importantes En estas partidas clasificatorias Ir entrando poco a poco A la zona No entrar al centro de una Ya se los había explicado Es lo principal Y también esperar Si sientes que tu equipo No está muy especializado Para sacar muchas batallas Tratar de esperar El top 10 Una vez que esperes el top 10 Ya puedes pelear con más seguridad Porque ya no vas a perder Puntos También entender Que estos rangos Son un poco más con cabeza Tienes que utilizar más El cerebro Para poder moverte Con más facilidad Si no lo haces Si no lo haces De alguna u otra forma Estarás perdiendo A los inicios de la partida Irás decreciendo de rango O irás bajando puntos Y esto te va a desmotivar Al momento de jugar Así que Esto es todo Lo que tengo que enseñarles Por este video Sinceramente Es todo lo que los jugadores Profesionales O el rango 1, 2 y 3 Están haciendo En estos momentos Que son Shobby Zack Mazer Y Kaotic O bueno está entre Facilitatur Y Kaotic Y ha estado cambiando Constantemente Lo que es el top 3 Al top 5 O del top 1 Al top 5 Por esto es lo que Estos jugadores están haciendo Para así sumar más puntos Y si a ellos les funciona Créanme que a ti también Te van a funcionar Cuídense mucho Los amo a todos Les mando un besito Nos vemos